Durante cinco años, Cristiano Ronaldo e Irina Saik fueron una de las parejas más emblemáticas del mundo de las celebridades. Su historia parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Belleza, éxito y pasión eran sólo algunas de las palabras que describían su relación. Cuando posaban juntos para la fotografía, el mundo se rendía ante su belleza y los elogios se multiplicaban, pero detrás de las cámaras, un torbellino de emociones ocultas estaba a punto de salir a la luz. La chispa entre ellos fue instantánea cuando se conocieron durante una campaña para Armani. Cristiano Ronaldo, ya preparándose para ser padre por primera vez de su hijo cristianino, encontró en la modelo rusa Irina Saik una pasión arrebatadora que parecía borrar los romances del pasado. Momentos de gran pasión fueron vividos por esta pareja a lo largo de los años siguientes, marcados por viajes por el mundo y besos apasionados. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección, comenzaron a surgir rumores. El tabloide británico, The Sun, fue el primero en plantear preguntas sobre la fidelidad de Cristiano Ronaldo. Irina, con el corazón roto, compartió con el periódico las razones de la separación, múltiples infidelidades por parte del entonces jugador del Real Madrid. Según fuentes cercanas a la pareja, Irina siempre sospechó de las infidelidades de CR7 y decidió enfrentarlo después de descubrir mensajes comprometedores en su teléfono. Más de doce intercambios de mensajes con diferentes mujeres de varios países fueron revelados, todos cargados de insinuaciones y coqueteos. El descubrimiento devastador ocurrió cuando Irina decidió investigar los números desconocidos que aparecían en los mensajes, revelando perfiles de mujeres de países como Australia, Colombia y Francia. El enfrentamiento entre la pareja tuvo lugar en la víspera de Año Nuevo, cuando Irina decidió confrontar a Cristiano Ronaldo. Inicialmente, Cristiano negó vehementemente las acusaciones, pero ante las evidencias presentadas por Irina, se vio obligado a admitir sus traiciones. La modelo, sintiéndose traicionada y humillada, desahogó su dolor con una amiga, expresando su decepción e incredulidad ante la traición de alguien en quien confiaba plenamente. El fin de la relación entre Cristiano Ronaldo e Irina Saik marcó el fin de una de las parejas más glamorosas del mundo de las celebridades. El cuento de hadas que encantó a los fans alrededor del mundo resultó ser frágil frente a la realidad de las traiciones y decepciones. Mientras Cristiano Ronaldo continuaba su carrera en los campos de fútbol, Irina Saik seguía adelante, marcando su propio camino en el mundo de la moda y la actuación, dejando atrás un capítulo doloroso de su vida.